Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo un día más al canal. ¿Qué tal? Espero que estéis muy muy bien y con muchísimas ganas de ver este nuevo vídeo que les tengo preparado. Antes de nada, si habéis pasado por este canal de casualidad y todavía no me conocéis, deciros que mi nombre es Uxa Rojas y desde aquí os quiero invitar a suscribiros al canal en el botoncito rojo en el que pone suscribirse. Bueno, deciros que hoy os traigo una compra semanal de Lidl que yo sé que este tipo de vídeo os gusta un montón, la verdad es que prácticamente todas las semanas me lo pedís pero para todas aquellas personas que me seguís desde hace tiempo sabéis que yo hay semanas que no compro porque a lo mejor con lo que he comprado la semana anterior más algo que me había sobrado que tengo en el congelador o en la nevera sí que es verdad que aguanto perfectamente dos semanas. Hay veces que no y me toca volver a ir a comprar. Entonces si queréis os voy enseñando lo que yo he cogido y a ver qué os parece. Os voy a dejar siempre los precios de cada producto aquí debajo para que os hagáis una idea de lo que valen. Venga, vamos a comenzar. Bueno, mirad, lo primero que he cogido ha sido una docena de huevos, no tiene más, de estos de tamaño M más que nada porque a mí me gusta coger estos porque como muchas veces sí que hago postres o tartas o lo que sea es este tamaño el que debo de poner para mis postres. Entonces estos son los que suelo coger siempre. Bueno, mirad, después he cogido esta bandejita también para hacer caldo que a mí esto me viene fenomenal cuando hago un puchero o un caldito de pollo o lo que sea y me gusta coger siempre porque lleva de todo. Lleva zanahoria, puerro, apio, un montón de cosas. Entonces siempre que voy cojo una de estas. Después he cogido también esta bolsa de zanahorias, de estas frescas, que la verdad es que me gustó un montón porque aparte de añadírsela, por ejemplo, algún guiso o lo que sea también me gusta ponerlo en las ensaladas. Es una forma de comer zanahoria si no os gusta mucho. Una idea es rallarla un poquito y así, pues si la juntamos con tomate, lechuga y todo eso, pues estamos comiendo bastante sano y encima pues podemos de la horia que es muy bueno para la vista. ¿Qué más? Luego he cogido también esta bolsita de ensalada que ya viene cortadita y lavadita. Es de cuatro estaciones y la verdad es que con un poquito de aceite, un pelín de sal y un poquito de vinagre me encanta. Esto es pues para cuando tenemos mucha prisa y queremos comer alguna ensaladita pues simplemente abrimos el paquete y ya lo tenemos listo. Luego he cogido una bolsa de estas de un kilo de judía plana que siempre cojo en el momento que veo que ya me queda poquito. Me gusta tener, más que nada porque lo utilizo para arroz caldoso, para paellas y todo eso. Y muchas veces también lo gastamos para hervidos. Entonces esto no me puede faltar, aunque de vez en cuando la compro fresca. No quiere decir que no me guste tener en el cogelador por si acaso se nos termina. Luego, como no, como no, he cogido dos paquetes de estos de ñoquis que para los cuatro pues utilizo dos paquetes que la verdad es que me encantan. Si no los habéis probado porque sois muchas de vosotras las que me dejáis en comentarios que como se hace esto, esto es súper sencillo porque simplemente tenemos que poner una olla con agua, le echamos un pelín de sal y cuando el agua empiece a hervir entonces los echamos. Y cuando vemos que suben a la superficie, vamos a poner dos o tres minutitos, ya los tenemos listos. Esto lo podéis acompañar con salsa de tomate, con salsa carbonara, pero a mí la salsa que más me gusta para acompañar esos ñoquis es esta de aquí de setas. Es una salsa fresca que está súper buena porque sí que es verdad que se notan los trocitos de champiñón no es simplemente el sabor, podemos encontrar los trocitos de champiñón que están muy bien y encima pues que suban 180 gramos simplemente descalentarla y añadirla por encima a la pasta. Esa salsa la podéis utilizar también para carnes, para pescados o para lo que más os guste. Después he cogido palitos de mar que también me encanta pues para ponerlos con un poquito de magonesa o para añadírselos a las ensaladas. Este paquetito de aquí está muy bien, son frescos, estos no vienen congelados, son 300 gramos y van en paquetitos individuales de 3 o 4 creo que es. Sí, creo que van 3 en cada paquetito. Luego he cogido, sabéis que yo siempre que voy a Lidl siempre cojo queso prácticamente de casi todos. He cogido este de aquí que es queso en mental, este me gusta muchísimo para la pasta o para las lasañas por ejemplo porque es un queso que enseguida se deshace. Tanto lo calentamos en el microondas como si lo calentamos en el horno. Luego he vuelto a coger este también en polvo porque ya os comenté en el otro vídeo que nos gusta ir variando, también es para pasta pero lo podéis utilizar para un montón de cosas porque lo que os acabo de comentar, yo por ejemplo cuando hago lasaña me gusta con bastante queso, a mí es que el queso me encanta. Entonces sí que es verdad que le he hecho de ese pero luego por encima también le he hecho un poquito de queso en polvo y está muy bueno porque estamos mezclando dos quesos. Luego he cogido este paquete de jamón de york para sándwiches o para hacer una tortillita o lo que sea, son 250 gramos y la verdad es que está bastante bueno también. Un paquetito de estos de chope, de este de chope de cerdo, ya os comenté que a mí no me va mucho pero por ejemplo a Carla, a mi hija y a mi hijo también, para los bocatas y todo eso, para el cole les gusta bastante y está pues bastante bueno porque a ellos les gusta mucho. Luego también he cogido siguiendo con el queso, dos bandejitas esas de queso tierno que está súper bueno, la verdad es que también se les hace enseguida y para hacerte a lo mejor un bocata de jamón con queso o para añadir solo las pinzas o lo que queráis, está bastante bueno. Y si tenéis niños pues supongo que les gustará mucho porque no es un sabor fuerte. Luego he cogido estas Frankfurt de aquí que a mí la verdad es que tampoco me va mucho pero a mis hijos de vez en cuando para hacerse un perrito o lo que sea les gusta un montón. Entonces es un paquete de Frankfurt familiar que van cuatro paquetitos individuales y de vez en cuando pues oye, para hacerse unos perritos o para lo que a ellos les guste también les suelo coger. Después hemos cogido también esta pinza carbonara de la sección de frescos que está muy buena, mirad si podéis ver los trocitos de queso. No es simplemente el queso rallado que le ponen por encima, luego lleva también trocitos de queso y también está muy buena porque no queda dura cuando la hacemos. Entonces está bastante buena. Después he cogido este kit de queso y bacon que está muy bueno también. La verdad es que ya hacía tiempo que no lo cogía ni me acordaba. Antes sí que lo comprábamos más. Y hoy cuando hemos pasado por la sección de frescos porque lo podéis encontrar allí, lo he cogido. Se hace súper rápido porque aquí nos pone que son 17 minutos aproximadamente en el horno. Lo podéis hacer también en el microondas. Pero si lo hacéis en el horno pues siempre os va a salir el queso un poquito más tostadito y eso. Entonces este está muy bueno y está en la sección de frescos. Luego he cogido cuatro sanjacobos de estos de aquí que no es que nosotros comamos muchas frituras pero sí que es verdad que de vez en cuando pues a los nenes sí que les gusta. Luego pues eso, nunca está de más tener en el congelador algo así pues para alguna emergencia o que nos apetezca a lo mejor comer algo de eso. Cómo no, he vuelto a coger una masa de estos de hojaldre porque me encanta. Os aseguro que están muy buenas. Sois muchas las que me habéis dicho que ya las habéis probado y la verdad es que están muy buenas. También está en la sección de frescos y yo esto lo utilizo mucho para hacer a lo mejor trenza de chocolate o a lo mejor si me apetece con salado, jamón, jori, queso y un poquito de bacon. Sabéis que con este tipo de masa se pueden hacer un montón de cosas. Bueno, también deciros que esas bases de hojaldre las podéis congelar sin ningún problema. Yo muchas veces a lo mejor en vez de comprar una compro dos o tres me las dejo en el congelador luego las saco y están perfectamente y están mucho más buenas que las que ya vienen congeladas. Lo he cogido este envase de aquí que lleva bacon yo esto lo utilizo para hacer por ejemplo esta vez he hecho la carbonara o hacer alguna salsita sirve para un montón de cosas porque muchas veces también lo utilizamos para hacer macarrones con bacon y cebolla. Si nos apetece a lo mejor comer ese día carne picada o lo que sea esto dura bastante tiempo os iba a decir que no se hace malo pero sí que se hace malo si lo dejáis mucho tiempo y vamos que se conserva bastante bien y os puede sacar muchos apuros así para comidas rapiditas. Bueno, pues ahora vamos a seguir con la carne. deciros que a lo mejor veis que hay bastantes cosas de carne pero también tenéis que tener en cuenta que no es todo para la misma semana cuando yo me haga mi menú semanal seguramente me sobrará algo que guardaré para la semana que viene lo haré en paquetitos y lo congelaré. Bueno, pues lo siguiente es este cerdo a tacos que la verdad es que está súper jugoso por lo menos a mí este no me sale duro este me gusta por hacerlo con un guisadito de patatas y verduras y la verdad es que está bastante bueno. En esta bandejita va medio kilo bueno, luego también he cogido estas 6 hamburguesas de aquí que estas del día siempre las recomiendo un montón porque están bastante buenas estas son de cerdo y vaca y van 6 unidades después, como no he cogido un preparado de estos de arroz al horno en esta ocasión sí que es verdad que lo he cogido ya todo junto va panceta luego van costillitas de cerdo y dos morcillas pero muchas veces lo que hago porque quiero que sale más económico y a la misma vez igual me da para más es comprarlo todo por separado a lo mejor compro una bandeja de panceta una bandeja de costillas y una bandejita de morcillas y así por ejemplo me puedo hacer dos paquetes en vez de uno pero en esta ocasión lo he cogido así que ya está listo para cocinar luego hemos cogido esta parrilla la mini que es pues para hacer la barbacoa a lo mejor el domingo o lo que sea como tengo otras cosas en el congelador pues la utilizaremos para eso no tiene más van 4 cositas de cada van chorizos morcillas longanitas y está bastante bueno van 400 gramos luego he cogido estos cuartos traseros de pollo que también están bastante bien porque yo se los utilizo o para hacerlos al horno yo os voy dando ideas para hacerlos al horno o a lo mejor para agregarlos luego al puchero o lo que sea tampoco están mal el precio también está bastante bien este ya sí que os lo puedo decir son 2,76 y van 4 milanes con la carne ya he terminado pero seguimos con el fiambre he cogido salchichón extra dos bandejitas de estas para los bocatas del cole otra bandejita del chorizo también chorizo extra que está bastante bueno porque es suave no es un chorizo muy fuerte y no pica ni nada y van 200 gramos igual que en el salchichón chorizo de pamplona lo mismo van 2 paquetitos de 100 gramos cada uno o sea 200 gramos y también está bastante suave porque más que nada es para los niños para el cuero porque yo no soy mucho de fiambre la verdad pero este con un poquito de mantequilla en el pan ya ves la tontería un bocata de pamplonés con mantequilla les encanta vale con eso ya hemos terminado y ahora vamos a coger dos packs de yogures de estos que he comprado de Lidl de caña de azúcar hemos cogido dos porque siempre os digo que están muy buenos están súper buenos más que los normales y luego encima nos gusta mucho a lo mejor para merendar o para después de cenar comernos un yogur con unas cereales integrales la verdad es que es uno de nuestros postres favoritos y de momento no nos hemos cansado y seguimos teniendo eso para merendar o para después de cenar seguimos he cogido seis cajitas de estas de leche de un litro semidesnatada también deciros que esta también nos gusta bastante es de Lidl de la marca de Lidl de la marca Milbona y la verdad es que está bastante buena bueno después he cogido un bote de estas de lentejas de aquí que ya están herviditas esto lo podéis utilizar para haceros ensaladas para hacer lentejas normales yo les depende como me pegue a veces las utilizo de estas de bote se las he añadado al caldo con todos los ingredientes que ya llevan las lentejas o muchas veces las hago de las secas es como me de luego he cogido también un bote de garbanzos para lo mismo podéis hacer un potaje o lo que sea pero yo sé que es verdad que lo utilizo para el arroz al horno y para el puchero aquí van 540 gramos la verdad es que también están bastante bien después he cogido un botecito de champiñones de estos pues para lo mismo para añadírselo por ejemplo a la salcha carbonara o de vez en cuando también nos gusta a lo mejor en las piezas frescas añadirle un poquito de champiñón tres cajitas de estas de tomate que van en un pack que siempre compro también siempre me gusta tener en la despensa luego hemos cogido esto pues a ver a mí la verdad es que esto no me va pero a mis hijos les gusta bastante he cogido estos de aquí fideitos de estos que son como el día te como pues para algún apuro o algún día que nos vamos y tenemos mucha prisa lo que sea uno para cada uno luego he cogido una botella de esas de limonada que también me gusta muchísimo porque a ver está claro que lleva azúcar pero tampoco no me da la sensación de que sea excesivamente dulce entonces una botellita de limonada que ya va llegando el buen tiempo y como que apetece tomarse cositas frescas unos zumitos de estos aunque normal nosotros los hacemos naturales siempre pero también los tenemos en la nevera por si nos vamos a algún sitio son tropicales cero y están bastante buenos también luego he cogido una bolsita de estas de tiburones que es pasta pues para hacerla a lo mejor con un caldito de pollo o a lo mejor con tomate también cojo para variar un poquito y que no sea siempre lo mismo el arroz los fideos y esas cositas entonces esto también me gusta después he cogido seis platanitos de estos porque naranjas ya tengo que compré la semana pasada en la frutería hemos cogido seis bananas un paquete de patatas de estas lisas al punto de sal más que nada pues la dejamos ahí si viene alguien o lo que sea para picoteo siempre me gusta tener también bueno después he cogido también un paquete de un kilo de estos de arroz que la verdad siempre lo recomiendo un montón el arroz de Lidl está bastante bueno parece como que se pasa menos a lo mejor que otros entonces yo siempre que voy a Lidl me cojo dos o tres paquetes y cuando veo que se me están acabando vuelvo enseguida y cojo más bueno después también he cogido un paquetito de estos de espagueti de medio kilo se hacen súper rápido si es verdad que pone que en tres minutos están hechos y así es porque si no enseguida se nos pasarán un paquete de morenazos de estos que van bañados en chocolate blanco que de vez en cuando pues hay una galletita con el café o con lo que sea aquí en el apetece luego les he cogido a ellos que tampoco os camusen mucho pero de vez en cuando un paquetito de enzimadas que están bastante blanditas lo mismo un paquete de palmeritas para tomar con el café o para merendar o para lo que no os apetezca entonces de vez en cuando también las cojo luego ya pues un paquete de galletas de estas normales y corrientes para el desayuno o para hacer alguna tarta como es la de galletas con chocolate y flan que me sale súper buena entonces son estas las que les voy a coger de estas cuadras claro que con la alimentación ya hemos terminado bueno pues comencemos con los productos de limpieza que es lo último que nos queda ya son cuatro cositas y ya hemos terminado he cogido este jabón para la lavadora de la marca flota que es con jabón de marsella que la verdad es que huele súper bien este no lo había probado nunca pero vamos supongo que estará bastante bien he cogido esta botellita de aquí que lleva a ver cuánto lleva 2,75 litros entonces no está mal tampoco después he cogido este lavavajillas que cada vez lo coge de un olor o de un color distinto ahora lo he cogido este de aquí que se supone que va con olor de vera pero vamos esto no me preocupa porque son bastante buenos hacen bastante espuma y me da igual uno que otro yo he cogido ese porque me apetecía coger ese y ya está un enjuague bucal de estos de aquí que este tampoco lo he probado pero sí que he probado el verde y sí que es verdad que nos deja bastante frescor y buen aliento que es súper importante entonces hemos cogido este para probar ya os comentaré más adelante qué nos parece luego he cogido suavizante que de este sí que vuelvo a repetir el mismo me ha encantado la verdad es que huele súper bien que para mí es muy importante que una vez vayamos a coger la ropa del tendedero por lo menos las sábanas y todo eso sigan oliendo a limpio entonces este si no lo habéis probado el blanquito este está súper bien bastante recomendable y ya por último he cogido el que siempre os enseño que de normal pues me suele durar dos o tres semanas este botecito porque ya sabéis que voy compaginando entonces he cogido este limpiador universal que yo lo utilizo sobre todo pues para fregar el suelo ya os comenté que es un olor tiene un olor así a pino pero sí que es verdad que sí que nos dura durante unas horas en casa y por lo menos pues sí nos da la sensación de que nuestra casa está limpia ya que nos pegamos esas palices teniendo lo que hacer prácticamente todos los días bueno pues como habéis podido observar ha sido una compra bastante grande por eso os comento que seguramente todo en una semana no creo que huele porque tenemos más cositas de otra semana a ver también os quiero comentar que todas las semanas es lo que os he dicho en un principio no sale la compra semanal por eso no quiere decir que no compremos pero a ver si compro cinco o seis cosas pues creo que tampoco es así muy importante que os lo enseñe entonces nada espero que hayáis disfrutado que hayáis visto las cositas que yo he comprado en esta ocasión que os sirvan que os den ideas sobre todo eso y nada luego os quiero comentar que siempre siempre os dejo el enlace a mi Instagram aquí abajo en la cajita de información pues si os apetece pasaros por allí y seguirme por allí también venga y sobre todo sobre todo dejarme unos likes para que yo sepa que este tipo de vídeos os gusta que yo sé que sí y luego no olvidéis suscribiros si no lo habéis hecho hasta la próxima chao auroo chao chau Gracias.